El portátil del que hablaremos en este análisis es el nuevo HP 14SFQ0004NS, con pantalla de 14 pulgadas y resolución nativa Full HD, que cuenta con un precio de lo más económico para todas las prestaciones que ofrece. Contando con un procesador AMD Atron Silver 3050U de dos núcleos, una memoria RAM DDR4 de 8 GB y un disco duro SSD de 512 GB de bastante capacidad con Windows 11 Home instalado de fábrica. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. El portátil HP 14SFQ0004NS es un modelo bastante ligero, con un peso de 1.46 kg y fabricado con materiales compactos para aumentar la durabilidad, llevando una batería de 3 celdas de ión litio de 41 vatios, que dan una autonomía de hasta 8 horas en uso mixto, aunque siempre varía a la baja según lo que estemos haciendo. Por otra parte, su pantalla es de 14 pulgadas con biseles delgados y utiliza un panel estándar de 220 nits con resolución Full HD, con la que ver contenido multimedia correctamente pero por debajo de los paneles IPS. Trae todo lo necesario para poder trabajar cómodamente, contando con un teclado ergonómico que debido a su tamaño no lleva teclado numérico independiente. Aparte, tiene un Touch Pack de tamaño mediano completamente táctil a nuestros dedos, una cámara HD con micrófonos digitales de matriz dual integrados, y unos altavoces dobles que sin ser de gran calidad cumplen con su cometido, para hacer videollamadas o clases online sin necesidad de poner periféricos externos. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción, donde lo encontrarás al mejor precio. Lleva una conectividad inalámbrica completa con Wi-Fi 5 de anterior generación. La actual es Wi-Fi 6E, que permite al usuario conectarse a Internet de forma estable, y un Bluetooth 4.2 con la que vincular algún dispositivo con el HP Laptop 14SFQ-0004NS. En los laterales tiene todas sus conexiones, disponiendo de un USB-C con buenas velocidades, dos USB-A para conectar periféricos externos, un HDMI 1.4V para una pantalla externa, por ejemplo, y una Toma Jack 3.5 milímetros con la que conectar auriculares y micrófonos en combo. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.